Son las 6.34 minutos de la mañana, en Bogotá fue judicializado el joven señalado de sabotear la página de la Registraduría Nacional la semana pasada, antes de la jornada del plebiscito. El presunto pirata informático no aceptó los cargos. Julián Ríos nos envió el siguiente informe desde los juzgados de Paloquemajo. Buenos días, a la cárcel de Itagüí fue enviado este joven identificado como Juan Esteban Ramírez Gil. Aunque no aceptó los cargos, un juez le dictó medida de aseguramiento por el delito de acceso abusivo a medios informáticos. El presunto pirata informático fue trasladado a Bogotá y presentado ante un juez de garantías. Se trata del joven Juan Esteban Ramírez Gil, de 27 años, y quien es señalado por la Fiscalía de sabotear la página de la Registraduría Nacional. La audiencia fue adelantada a puerta cerrada por solicitud de la Fiscalía, pero según la investigación, el joven habría lanzado más de 3.000 ataques a sitios web del gobierno, entre ellos el de la Registraduría Nacional y el de la Presidencia de la República. La Fiscalía presentó en contra del presunto experto informático las pruebas halladas en su casa, ubicada en el barrio Buenos Aires de Medellín, donde fueron encontradas poderosas antenas y distintos tipos de software. Según la Fiscalía, el joven habría utilizado ilegalmente un sitio denominado Zona H para lanzar los ataques. Ramírez Gil será trasladado a Medellín y luego a Itagüí, donde será recluido. Juan Esteban, ¿usted trabaja para algún grupo político? El joven acusado no quiso responder preguntas de los periodistas. La Fiscalía investiga si este joven actuó solo o si pertenecería a una red de hackers que posiblemente estaría planeando sabotear la jornada del plebiscito. Desde los juzgados de Paloquemado, Julián Ríos, Noticias Caracol.